Amigos, bienvenidos a J-Historia Mexicana. Mucho antes de que aplicaciones como Tinder, Grindr o Scruff existieran, la mejor manera de conocer amigos y ligues a distancia eran las famosas revistas de ambiente. Publicaciones que tenían como objetivo platicar sobre temas de interés para la comunidad LGBT. Lamentablemente, la mayoría de estas tenían predilección por los temas que le interesaban más a los hombres que tenían relaciones sexuales con otros hombres, relegando a las lesbianas a un pequeño artículo en alguna de las páginas de estas publicaciones. De este tema platicaremos a fondo en otro video. Por cierto, ella fue la poetisa Zafo, primera poetisa del mundo en escribir algunos versos dedicados abiertamente a otras mujeres. Versos amorosos, obviamente. Ahora quiero que nos traslademos hasta 1993. En aquel entonces, Elton John y RuPaul cantaban Bill Clinton tomaba protesta como presidente de Estados Unidos y en México se estrenaba la telenovela Corazón Salvaje. Ahora bien, fuera de todos estos eventos espectacularos, el contexto social para la comunidad LGBT en 1993 estaba bastante feo. Entre la discriminación y el SIDA, la verdad, no le estaban pasando nada bien. Es justo por ello que nacen publicaciones como En esta revista se hablaba de muchas cosas, de teatro, de antros, se daba un montón de información acerca de cómo prevenir algunas enfermedades de transmisión sexual como el SIDA. Pero especialmente se escribía, se publicaba para que los gays de aquella época pudieran formar redes, conocer amigos y ligues a distancia. Tú podías mandar tus datos e intereses y después alguien te contactaba. ¿Saben? Si ustedes buscan en YouTube, hay varios testimonios de parejas gay que se conocieron por aquellos años gracias a esta revista y que siguen juntos. Por supuesto, del otro lado también tenía su parte sensualona y la utilizaban muy bien para fomentar el uso del condón. A mí me gustaría saber si conociste alguna de estas publicaciones y si también ya sabías acerca de esta foto historia mexicana.